El bicho Rossi es un representante, se equipó el bicho Rossi, el Rengo Díaz, Ackerman, fenómenos, fenómenos. Y un gran técnico como Walter Ota. Y muchos, como el bicho Rossi, que se quedaron esperando la revancha y la tuviste, bicho. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, sí, sí. Otra vez te salió. No hay problema, la verdad que sí. Me quedé porque me encariñé mucho con el club, a pesar del mal momento que viví. No sé, creo que al entrar a ese estadio, a ver tanta gente que no me había pasado, y el cariño que me han brindado en el momento difícil, eso ha hecho en conjunto, obviamente, la decisión familiar. Y sin duda que Walter Ota tiene mucho que ver también en que yo me haya quedado. Él me insistió mucho, a mí, a mi familia. Quédate que vamos a conseguir algo importante. ¿Pero Agosto, señora, también la convenció? Sí, sí, sí. Habló mucho porque es la confianza que tenemos con Walter y... Y brava la morocha, ¿no? Tiene carácter y está bueno, está bueno. Quizás es un poquito lo que me falta a mí para resolver ciertas cosas. Se complementan, claro. Vos lo tenés jugando, pero para ir a otra cosa a veces es difícil. A veces otro, el que te quiere, te puede defender mejor. ¿Qué es el Rosario? ¿Lo tenías guardado? ¿Lo pusiste...? No, siempre me acompaña, está conmigo. O sea, creo mucho en Dios, confío en Dios y sé lo que es la palabra y la vuelta de la vida. Así que, bueno, sabiendo más allá de lo que a uno sucede o le pasa en la vida, siempre hay que ir para adelante. Y obviamente que por mis hijos y por mi familia tengo que seguir adelante para darle lo mejor a ellos. A ver, para disfrutar de los buenos momentos, de estos momentos, vos pasaste unos cuantos malos, lamentablemente, pero que quedaron recuerdo. ¿Te imaginabas lo que te ibas a perder si te ibas de Morón? Porque mirá... La verdad que también se me venía a la cabeza, sinceramente, porque yo en el equipo que estuve conformado con Walter también y los chicos que se fueron, teníamos buen equipo, ¿no? A diferencia de este, que encontramos mucha más solidez, fue totalmente distinto. Hablás del campeonato pasado. Sí, del que fue corto, que salimos tercero, cuarto. Este es totalmente distinto, la verdad que la manera que se dio y que se iba a dar, yo tenía un presentimiento bueno y también me arriesgué quizás a que no salga bien, pero mi intención en lo deportivo era estar muy cómodo, muy bien y elegí quedarme por eso. Hay gente que de pronto no lo sabe, aunque este es su programa de ascenso y desperto de ascenso, para resumir, bueno, va a haber sufrido un mal momento, una apretada, arma de fuego. No quiero caer mucho en el tema porque supongo que no querés mucho hablar, pero hay que poner su verdad de la dimensión para que la gente entienda, porque por ahí alguno puede no comprender de qué están hablando. No, seguro, sí. Y que en un momento, como explicaba ayer Héctor, que pasó, sin arma de fuego, Orión, que también la pasó mal, porque ustedes los jugadores la pasan muchas veces mal. No, pero además, perdóname y ya te doy la palabra. Acá los invitados vienen para escucharnos hablar a nosotros. No, 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 porque quiero recalcar esto. A veces, un jugador de primera división, con toda la prensa, con todo... Las prohibiciones que pasan estos pibes. Es como que está más hasta custodiado. Claro. Pero hay que ir a entrenarse a algunas canchas que... Sabés que te encontrás con un barra, que tiene libertad en el club y todo lo demás. Y esto lo pasaron estos muchachos. Claro. Sí, sí, yo en realidad la pasé muy mal. Jamás me había pasado una cosa así. Y he estado en equipos donde por ahí se hablaba mucho, que era en su momento Chicago, y no pasó cuando yo estaba. Y pasarlo acá, después de encima de un buen momento, de haber hecho dos goles. O sea, es como que no entendés las cosas y a la vez, el tiempo que uno tiene en todo esto, te das cuenta de dónde viene y por qué. Yo digo que las cosas, el de arriba la acomoda en su lugar. Y hoy me acomodó en un lugar y me dio la posibilidad de darle el gol del ascenso a la gente de Morón. Nada menos. En la historia está el bicho Rossi. Pero recordar también que él estaba reclamando a los suyos. Estoy loco. Fue un tema más político que otra cosa. Bueno, pero está bien. Yo lo sentí así. Lo sentí así. Por eso también me di cuenta de muchas cosas y le metí para adelante y más que todo por mi familia y porque amo el fútbol. ¿Cuánto jugaste en este campeonato? ¿Cuánto partido jugaste? No te sé decir bien porque creo que después de Atlanta que me lesioné, estuve seis partidos, me parece, afuera. ¿Jugaste más y en el otro jugaste más? En el anterior jugué más, sí. ¿Y cómo es la cosa? En el otro, de pronto fuiste mejor jugador, jugaste más, la rompiste más, pero en este se dio el campeonato. Medio se equilibra porque esto con la elección... Sí, se equilibra, pero también por los compañeros. Creo que la verdad que el que entraba lo hacía bien. Claro, acá... Y de hecho Damián lo ha hecho muy bien. Y bueno, y la manera también que tiene Walter de manejar el grupo. Creo que es excelente. Tiene un humanismo que no muchos lo tienen. Y él dijo algo que siempre, y es cierto de los técnicos y ha nombrado conocidos como Bielsa, de que lo más difícil es ponerle al grupo el objetivo. O sea, lo grupal, no lo individual. Porque siempre uno tiene un objetivo individual y no está bueno equivocarse y ir todo por el mismo camino y bueno, ahí quedó reflejado todo. Hubo un problema de la vivienda. ¿Quién te dio una mano en esto hasta que se solucionó? Tarde la demora para solucionarte el tema del problema de la vivienda, que era un contrato anterior, comisión anterior. ¿Cómo era todo eso? Y eso me lo terminó de hacer Forti, Enzo Forti, un muchacho que encima no está en la comisión, pero que colabora y conoce mucho a Meier. Se interiorizó en el tema y la verdad que me dio una mano bárbara en tan pocos días de pasar después de 8 o 9 meses con problemas. Pero bueno, uno a pesar de la alegría que tiene de haber dado el campeonato y de haber disfrutado porque uno lo tiene o no más que merecido, siguen pasando cositas que a uno lo incomodan. En cuanto a la tranquilidad, yo siempre digo que el jugador tiene que estar tranquilo para rendir. Y yo hasta el momento no, así todos hemos sido campeón y no obtengo tranquilidad porque hay cosas que están inconclusas. Aunque estés andando a la vivienda, hay cosas que no te han cumplido. Sí, hay cosas que no han cumplido y que estaban firmadas en contrato. Pero bueno, esperemos... ¿Es económico nada más? No, no, es un tema mío personal que yo resigné a irme a otros lados que mejoraban mucho y me resolvían el problema este que yo tengo personal. Resigné eso, resigné plata para quedarme. Está bien, logré el campeonato, pero no la tranquilidad. Así que nada, busco estar tranquilo. Siempre digo que el jugador de fútbol es mejor tranquilo. Ahora si después no se dan las cosas porque no... ¿Y Chiqui Tapia tuvo mucho que ver en esto? Él me dio una mano barrala, de hecho... ¿Y por qué si Chiqui Tapia era presidente de Barca Central? Ni siquiera era de la AFA todavía. Sí, pero lo que pasa es que, sinceramente, el tiempo que yo estuve ahí, él mostró una parte humana y no hablo porque yo, de hecho, no estuve como presidente de AFA, sino como presidente de un club que era... De Barraca, seguro. De Barraca, excelente. Conmigo siempre, siempre, en todo momento, conmigo y mi familia misma, te lo puedo decir. ¿Y por qué te fuiste vos de Barraca? Y es porque el técnico que tocó que era... ¿Cómo era el técnico? Barrera. Barrera, sí, el que había sido Chiqui Tapia de Copriva. Claro, Barrera. Y bueno, uno por ahí, de verdad... Y él ya no me iba a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, entonces se abrió la posibilidad de que yo me pueda ir a un lugar a préstamo. Y ahí él te dejó. Y se dio para que vayamos. Y está bien que diga esto de Chiqui Tapia porque hoy que le toca lidiar con el fútbol grande, con otros problemas, que está tironeado por un montón de razones, me parece que también se pierde la dimensión de todo lo que le dio también al fútbol del ascenso, aunque evidentemente él es lo que le atañe, porque era presidente de un club del ascenso, pero me parece que también la mano extendida es para otros sectores también de las categorías más bajas. Seguramente. El fútbol te dio el revanche y también la vida, ¿no? Acá tenés una hermosa familia, armaste otra familia, armaste una hermosa familia. ¿Cómo se llama tu señora? Sí, Dayana... Fijate si le podés hacer un planito, si no te... Y los chicos... No, no, el señor no quiere salir. Te complico, te complico. Que la morocha te agarra los carterazos. Pero al Lene, mirá que linda. ¿Y cómo se llama? Francesca, Bianca y Francesca. Te complico, Tano. Ah, ahí es un poco... Al Lene, al Lene, al Lene. Bianca y Francesca, que Francesca va al Llandi. Francesco. Francesco. Ah, vamos. Francesco. Vamos, Francesco. Ahí está. ¿Y la lena? Bien Tano. Bianca. Bianca Ross. Ahí está, Bianca. Que vino con la camiseta del gallo. Ahí está. Y está el director, Oye Fodinucci, que es un moronense por adopción, porque él era de capital, se fue a su noción en Morón, vive cerca de la vieja cancha y la nueva cancha, más cerca de la nueva que de la vieja. Tiene la señoría en el kiosco, así que hoy hemos armado un programa muy del deportivo Morón. Así que te decía que la vida también te pasaron cosas bravas. Sí, sí, sí. Y tuviste que remar. Seguro. Pero siempre digo que lo bueno, uno, es poder disfrutar y seguir adelante. Y bueno, cuando hacen estas cosas de tener revancha y sin duda de la gratitud, de la haberse quedado, de la haberlo logrado, es muy gratificante. Al menos para mí y para mi familia. Confiaron en mí ellos, por eso me quedé. Y sin duda que la gente de Morón también. No estás arrepentido, obviamente. No, no, para nada, para nada. Sí, quizás de algunas maneras en cómo manejarme yo para resolver ciertos problemas míos, para mi tranquilidad. ¿Por qué no tenés representante? No, por eso fue un tema que yo no quise meter para... O mayormente el representante tiene su comisión, yo no quise hacerlo para resolver unos temas. Pero de esto que también hablábamos al principio, ahora también está en la mano del dirigente. De aquel que le dio todo y en los peores momentos, también ahora está la devolución. Por eso digo que no solo hay que estar preparado deportivamente para manejar un club que ahora está en una categoría superior, sino también la estructura, y empezando por los dirigentes, que es que Morón hace los pantalones largos y cumplir con lo que se promete. Morón con la nueva cancha, la nueva infraestructura, creció mucho, recuperó muchos socios, pero esa estructura hay que mantenerla. Se tienen muchos empleados, hay un costo operativo muy grande, Morón sigue creciendo, se inauguraron locales a la calle, la sede social, la pileta, eso hay que bancarlo, o sea, hay que acompañarlo con gestión. Y hubo, bueno, una elección, un presidente elegido, cuatro listas, o sea, yo creo que tienen que entender que se tienen que unir, como ustedes se unieron dentro de la cancha. En un momento había sucedido el día ese, que me había pasado lo que me ocurrió a mí, lo bueno de todo lo malo es que se unieron y empezaron a aparecer cosas buenas para el club, yo siempre digo que el bien común es el club, no es ni un dirigente ni un jugador, porque de hecho el dirigente se va al jugador también, es mejorar el club y darle lo mejor. Javier, hay un dicho entre los jugadores que... ¿Alguien le dice Javier? ¿Alguien te dice Javier? Sí, Javier, bicho, no... ¿Tu ciudad cómo te dice? ¿Cómo le decís bicho? Chisto te debe decir. Yo ni me acordaba de que llamaba Javier. La pregunta es que, viste, se dice ahí en el mundo del fútbol que los problemas de la semana no influyen cuando tenés que jugar los fines de semana. ¿Y en tu caso? ¿Cómo hacías como para que no te influyan todos estos inconvenientes que me estás diciendo y después poder tratar de rendir lo mejor posible el sábado y aún que te equivocás, que empiezan con los insultos, lo de la tribuna, que no conocen tu vida y porque erraste un gol, porque esto pasa. Y es lo duro del fútbol, es verdad, porque la realidad del futbolista no es la misma del de un hincha que va a ver a su equipo y si no salen las cosas bien, obviamente está esto de, o lo normal de quizá darle una puteada o no, sin saber que el personaje ese que está corriendo o no, trae muchos problemas, no tiene soluciones, es muy difícil, la verdad que el futbolista, salvo algunos tocado con la varita. Pero vos tocado por la varita mágica, siendo la figura, viendo el chocolate, te apretaron a vos. ¡Único caso en el mundo! Porque fue a Mangor lo que necesitaba y lo que le debía. Apretaron a la figura, pero ya claro que es política, mirá vos la política, qué sucia que es. Vamos a repasar, ¿qué edad tenés? Yo 34 años. Ay, cuarta para rato. Yo me siento muy bien y además me cuido para esto, creo que toda la vida la vuelvo loca a ella, porque yo me cuido mucho, me gusta salir a correr. ¿Qué comes? No, siempre liviano, las vacaciones por ahí, pero muy poco, las vacaciones como menos que de lo normal. ¿Mierda vos? No me gusta, no soy de comer mucho. No sos ansioso, porque a mí me mata la ansiedad. No, no, no. Y a gallo ni te digo. No, bueno, yo estoy bastante mejor. A ver, ¿tu idea es ahora para el futuro y la idea de los dirigentes? Y yo espero que la idea de los dirigentes sea resolverme el problema de una vez por todas. Creo y soy consciente. ¿Es una puerta si te resuelven ese problema para que te quedes? Yo mi intención, sinceramente lo dije así todo antes igual, que quiero quedarme en Morón. Firmar si quieren tres años, yo lo firmo. ¿Es muy delicado el problema que te tienen que solucionar? Y a esta altura que hace un año pasó, se puso delicado porque ya se me hizo grave con una de las personas involucradas conmigo, con uno de los garantes, porque yo tengo un problema con el auto. Con uno de los garantes que obviamente con su debida razón, dentro de una o dos semanas voy a tener algunos problemas judiciales por en un año no haberlo resuelto. Es una cosa que... Y va creciendo la deuda. Y había un compromiso que te iban a ayudar. Sí, sí, de hecho... ¿Vos no pudiste pagar un auto o algo por el estilo? Sí, sí, porque estaba pagando cuota y cuando, bueno, con este tema de los clubes, no fue acá, eso lo aclaro porque después dicen que yo me lo compré estando en Morón y no, yo lo tenía antes el problema. Mi intención es, cuando salgo goleador, me requieren de muchos equipos, me dicen, te voy a dar esto, te voy a solucionar este problema este, me junto con el señor Meyer una semana antes... Y le digo, mirá, tengo esto. Y yo ya de la cabeza yo no estaba bien. No estamos hablando de comprarte el pase nada, solucionarte un problema. Sí, solucionó un problema que, de hecho, Roque Lagoseta, que es uno que está colaborando, agarró y dijo, yo lo quiero ayudar. ¿Y? Sí, pero él solo, viste, tampoco. La intención es que se junten todos, por eso espero que venga un poco la evolución de todo lo que uno hace humanamente. Después lo deportivo, estoy tranquilo porque siempre me puedo equivocar... ¿Y a quién vos lo debés? ¿Entiende o no...? Y no, no, porque si no... No, ya sé que quiere cobrar, pero... No, no, no es cobrar, sino es que quiere que yo resuelva el problema y tiene razón y mi intención es resolverlo, pero si esta gente no activa o no lo hace, a mí se me hace difícil por lo que es el monte. Tampoco es una locura, pero no lo tengo. Claro, no me imagino. Bueno, vamos a repasar tu trayectoria. Arranqué en Cambaceres. Sí. Profesionalmente, en el 2003, abril del 2003, firmé mi contrato. ¿Por qué en Cambaceres? Y porque estaba ahí el barrio, vivía a cuatro cuadras, jugaba en la Liga Amator Platense y Cambaceres. Sí. Ahí hice inferiores, un poco y un poco después. Ahí hiciste goles. Y muchos goles, muchos goles, no sé si 60 hiciste. ¿Año, año? 2003. ¿Jugaba ahí? Y jugué con Pablo Casado, con Maxi Benítez. Teníamos el problema que arrancábamos bien y después terminábamos peleando. Creo que tres veces consecutivas peleamos la promoción para no descender. Ya no estaba Richona de presidente. Ya estaba José Richona. El último año fue el de él, el último año creo que estuvo yo. Casado, jugaba bien, ¿eh? Ah, un fenómeno. Jugador, la verdad que le sobraba para estar en otra categoría tranquilamente. ¿Después? Después de ahí me fui a tiro, ah no, al magro, me fui un año, donde me fue muy bien también, que ahí fue mi primer año en Nacional B. Después me fui... ¿Ahí quién estaba? Y ahí fueron cambiando, tuvimos mucho, pero me llevó... Pero terminaste con Chau Chabianco me llevó. El Chau Chabianco. Él me llevó ahí. ¿Tenés el pelo un poco más largo? Sí, antes lo tenía, me parece, me lo tenía mucho más largo. Sí, por eso, por eso te decía. No, ahora ya va cambiando. Ahora está moderno, está bien, está por el hijo, está por el hijo. Está peinado. ¿Después tiro federal? Después de ahí me fui a tiro federal, tres años. ¿También con el Chau Chabianco? El Chau Chabianco me llevó, porque por ahí no tuve mucha continuidad con él cuando estuvo en al magro, después él se fue, y después de ver lo que yo hice en ese año me dijo, me daba la oportunidad de dirigirme y bancarme hasta que él se vaya y lo hizo. Con dábola. Con dábola, más, más, otro. Otro que dicen que tienen toda la guita. Ahora hay que sacársela. Es el problema de los que tienen, el sacársela. Claro, por ahí lo tienen. Pero yo decía, no entendía cómo una persona, teniendo esa posibilidad de tener bien un club, lo tienen mal. No le entra a nadie, ¿viste? A mí nunca me entró, por eso discutía o estaba mal con él. Dábola tenía un jugador insignia que fue Armani. Claro. El Beto. El Beto. Que ojo con tocarme a Armani. Sí, 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 era Armani dependiente. Exactamente. Pero igual, sinceramente, bien, un jugador bárbaro. Sí, no, seguro. Yo te digo también, si soy abuela lo compro también, lo tengo para mí. Es que solamente lo prestó una temporada Newber. Lo prestó una temporada Newber. Sí, 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 estuvo. Tenía uno problemita personal o de salud, el Beto, sin profundizar. Yo por lo que me interioricé del tema, él fue como fobia, alejarse de la familia y se hable mucho con él. Sí, sí, de hecho, él se ha ido a Colombia y se tuvo que volver por ese problema. Bueno, ¿está el hermano? El hermano estaba allá y, bueno, él se tuvo que volver porque no pudo. Él jugó con Gareca en Colombia. Sí. El Gareca, el tiro de Gareca fue el técnico de esto. Bueno, ¿después de tiro? Después de tiro, ¿guachipato fue? O guachipato, Chile. Menos mal que vino la mujer. Sí, sí, si no, estoy... Chile, ¿y? Estuve un año, muy bueno también. La Wikipedia. Pero me había ido la préstamo de tiro federal. Sí. O sea que tenía que volver. Mi intención era seguir allá, pero bueno, me volví. Después estuve seis meses en defensa, seis meses en Chicago. De Chicago me fui a Dalmine, que ascendí. ¿Está en Independiente de Río de Avia? Ah, Independiente de Río de Avia, mirá, ¿viste? Independiente de Río de Avia, un año. Después Dalmine, un año, ascendí. Después Barraca, un año y ahora Marruecos. Y ella siempre, siempre. Firme. Sí, siempre firme. Los otros años de la carrera, ¿no? ¿Cuántos años de la carrera estamos? Ya hace 10, 10, 9, 10, 9 años de 14 que tengo profesionales. Y además, para aquellos que están viendo, ¿no? Dicen que la vida del jugador de fútbol, ¿eh? Sí, ya hace el nicho ese, te molesta. Fijate todos los clubes que pasó y está contando una historia de vida que es la que no puede salir por no poder pagar una deuda que tiene. Es una locura, ¿no? Para aquellos que se creen que son todos Messi y que son todos estrellas de primera división, ¿no? Sí, se confunden en eso porque es difícil la vida. Y más en el ascenso, ¿eh? La realidad es que el ascenso no es tanto, quizás, como una primera división. Y ahora se emparejó un poquito porque hay clubes, a pesar que les cuesta pagar, de alguna manera, y alguna vez el jugador lo va a cobrar, pero digo, en el día a día hay clubes que a veces tampoco no se entienden los sueldos que pagan sin meterme en el bolsillo de nadie, a vida cuenta de la categoría que ocupan. Es cierto que todos quieren tener un gran equipo, pero yo soy de aquellos que digo, yo firmo por lo que puedo pagar y sé que te lo voy a pagar a fin de mes, ¿no? Pero hoy en día en el fútbol el gran equipo no te da el campeonato. Claro. Ese es el problema. De hecho, a nosotros nos pasó con Dálmine. No teníamos un gran equipo de nombres, pero teníamos jugadores de fútbol. Este sí lo es, ¿eh? Este de Morón... Y este es totalmente... No, 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 sí, pero muy buenos jugadores, esta vez sí, lo hay, pero igual... Es más, creo que este equipo, en la B Nacional, tiene que andar mejor todavía. Y Dios quiera, Dios quiera, yo tengo fe, tengo fe. Otros espacios, ¿no? Sí, es otra cosa. Además se suelta más. Y hay más disparidad. Igual hay que... Acá, mamita. Guarda que hay seis descensos. Yo creo que Morón no tendría que estar... No, no, ya lo sé. Y le respetan a Ota los cambios que hay que hacer. Yo también creo. Y no demagógicamente, porque... Cuanto que digo queda grabado. Pero está bien. Yo creo que no deberías... Pero hay seis descensos. Hay seis descensos y vos empezás... Sí, hay que sumar. Vos empezás de cero, ¿no? Es una realidad. Es una realidad. Bicho, te agradezco de corazón haber venido con tu familia. Contá con nosotros. Y ahora que somos vecinos, a ver si nos vemos. Dale, dale, muchas gracias. Si nos vemos más seguido. Y muy contento que te vaya bien. Bueno, muy amable. Porque nadie te regaló nada, que la peleaste, que pasaste momentos difíciles y acá estás. Y la historia dirá que hiciste el gol del campeonato. Seguro, seguro. Estoy muy agradecido más que todo a mi señora, que la verdad que es un gran sostén mío y mis hijos. Ellos son los... ¿Dónde se conocieron? De Rosario, cuando fui a Tiro Federal. ¿En Tiro Federal? Sí, en Tiro Federal nos conocimos y bueno, tiene unos años menos que yo. Unos nada más. Es chiquita, nueve le llevo yo, pero estamos bien. Vamos presos, ¿no? No, no. Si empezamos para atrás, yo hice la antigua. Fui y pedí la mano, nada de andar escondido. Muy bien, muy bien dicho. Qué caballero. Y muchachos de Morón, a ver, yo sé que el premio lo van a tener, el premio por el ascenso, llegaron a un arreglo, pero a ver si le damos una mano, la mano prometida. Igual la plata la cuento cuando la tengo en el bolsillo. Por eso, pero a ver si la mano prometida dio todo por el club en momentos complicados, a ver si le sacamos problemitas de encima. La gente colaboró, a la gente le cobraron de todo, bonos, contrabonos, recontrabonos. A ver si le sacamos problemitas de encima. Y vi los números, no condice mucho la gente que había con lo que quedó de recaudación, pero bueno, no importa. Bueno, que cumplan, que cumplan. Gracias, bicho. No, gracias a ustedes por la invitación.